¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, quien les habla Lorenzo Morales les da la bienvenida a un nuevo Crecer en Salud. Un gran programa por delante. Así que, así rápido como venimos, vamos a la presentación y ya empezamos con nuestros invitados del día de hoy. Llegó el turno de nuestro primer invitado del día de hoy. Por eso, ya mismo tenemos que presentar a nuestro amigo Gerardo Ábalos, médico veterinario, quien nos va a hablar de la siguiente manera. ¿Qué tal? La semana pasada habíamos hablado de lo que eran las masas o nódulos mamarios, como que no siempre son tumores, no siempre es cáncer. Pero hay muchos casos en donde, lamentablemente, las neoformaciones mamarias son masas que aparecen en el vientre de nuestra perra y es por eso que uno tiene que hacer el diagnóstico de qué es lo que tiene nuestra perra. Fíjense, esta imagen fue la que vimos la semana pasada, que era de la Pukki, que era una hernia inguinal. Y miren cuando yo les muestro esta. ¿Sí? Esta es de Cindy, una perra. Miren esa masa. Miren lo que es esa masa. Obviamente, la consistencia era distinta, el color es distinto, pero externamente se ve casi igual. Acá ya la teníamos lista para la cirugía y acá ya vamos a proceder a su extirpación. ¿Sí? Nos voy a mostrar imágenes de lo que es una mastectomía, porque lamentablemente es muy cruento, es todo muy, muy, muy fuerte. Entonces, es una cirugía que sangra mucho, hay que agarrar mucho el tejido, así que no lo vamos a hacer. Miren lo que era esa masa. Bueno, la extirpamos. ¿Sí? Acá tenemos ya la masa. Una vez que la hemos extirpado, habitualmente cuando realizamos las mastectomías siempre tratamos de sacar la mama anterior y la mama posterior. Y si el paciente nos deja, saco toda la cadena mamaria de ese lado. Y donde puedo saco la cadena mamaria del otro lado. ¿Por qué? Porque si un animalito me manifiesta que tiene un tumor en una glándula mamaria, ¿quién nos dice que no lo va a repetir en otra glándula mamaria? Entonces, por más que los tumores de mama pueden dar metástasis en otros órganos, ya que los carcinomas de mama pueden dar metástasis en hueso, en cartílago, en útero, en hígado, en pulmón, tratamos de, al menos en la cirugía, tratar el mayor, tratar de sacar la mayor cantidad posible de tejido mamario como para tratar de que la cirugía que nosotros hoy hacemos como curativa sea preventiva de la aparición de nuevos tumores. Sacamos ese tumor mamario con la mama adyacente, acá vemos a la cirugía, fíjense que ya está Cindy operada con su tumor al costado, después tomamos ese tumor, hicimos incisiones, acá tienen el corte, acá vemos el interior, fíjense que es toda una masa compacta de un aspecto bastante, bastante desagradable, y después mandamos, este tumor lo mandamos a analizar. Acá tenemos el resultado, ¿sí?, de la histopatología, en donde nos dice que el tumor de Cindy, sí, es una neoformación mamaria, da toda la explicación y habla de un fibroma e hiperplasia glandular. Cindy tenía un tumor mamario, no de la sinomamario, no de la glándula en sí, sino del tejido fibroso, del estroma, del tejido que sostiene a la mama. Esto tiene una muy buena perspectiva, el pronóstico es bueno, ya que no tiende a ser tan metastásico, tan agresivo, tan infiltrativo para el tejido, como los verdaderos carcinomas mamarios, ¿sí? Con este caso vamos al bloque y los espero en el próximo para ver otro caso. Instituto Doctor Mercado, centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas, trayectoria e innovación en la recuperación de la visión, turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado, 3 de febrero, 448, San Rafael. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de su programa de formación continua, invita a trabajadores rurales a inscribirse en los cursos gratuitos sobre tareas agropecuarias. No importa si estás ocupado o desocupado, o si buscas tu primer empleo, con estos cursos podés aprender labores vitivinícolas, frutiortícolas, olivícolas, del ámbito ganadero, forestal o apícola. Si estás interesado y tenés entre 18 y 65 años, acércate con tu DNI al IDR, Instituto de Desarrollo Rural, San Martín 601, Tercer Piso, Mendoza. Llama al 0261-4056000 o entra a www.idr.org.ar. Programa de formación continua para trabajadores rurales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Valentino Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacobo. Bien, acá les presento otro caso, ¿sí? Otro tumor mamario. Acá tienen las imágenes. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre este caso y el del bloque anterior? Es un macho. El pequeño Benítez es un macho y tiene un tumor mamario. ¿Lo ven ahí? Ahí ya está rasurado para la cirugía. ¿Ven el escroto? ¿Ven el pene? Justamente al dorsal, al costado, en lateral izquierdo del pene, tiene justamente el tumor. ¿Ven ahí en un plano más cerca? No se muestran las fotos de la cirugía. Acá tenemos esa neiformación. Una vez que la extirpamos y la abrimos, fíjense el contenido completamente diferente al otro tumor que habíamos abierto. Acá ya les muestro la foto después de la cirugía. Este tumorcito también lo mandamos a estudiar. Y acá tenemos lo que es el informe histopatológico de el pequeño Benítez. Con toda la descripción, el macho tenía un carcinoma túbulo papilar simple. O sea, la hembra que vimos antes, Cindy, tenía un tumor del tejido que sostiene la mama, no de la mama en sí. Y este macho tiene un carcinoma mamario, o sea, del tejido mamario, con un pronóstico mucho más reservado que el de Cindy. Ahora les voy a mostrar fotos de los dos pacientes cuando han venido a sus controles posquirúrgicos. Están los dos perros fantásticos. Así que por suerte hasta ahora venimos todo muy bien. Pero fíjense cómo lo que uno supone que tal vez en la perra podía ser una cosa, aparece en el macho y con un pronóstico más reservado, si se quiere, que el de la perra. Bien. Las perras y las gatas sufren de tumor de mama por ser perra o por ser gata. Reciban un anticonceptivo, tengan o no tenga cría. Hay una creencia muy vieja que a la perra hay que cruzarla para que tenga una cría, porque si no vienen los tumores. No, mentira. Es más, se sabe que si yo esterilizo quirúrgicamente a mi perra antes del primer celo, reduzco hasta en un 99% la incidencia de tumores mamarios. Perdón, hasta un 95%. Si la esterilizo entre el primero y el segundo celo, hasta en un 90%. Y si esterilizo aproximadamente hasta los dos años, hasta en un 70% puedo residir, puedo disminuir, perdón, la incidencia de los tumores de mama en nuestra perra. Con lo cual, la esterilización temprana es una buena solución. Como les dije antes, que las perras tienen tumor de mama al igual que las gatas, hay una diferencia. En el 95% de los casos de los tumores mamarios de perra tienen un comportamiento benigno. Mientras que en el 95% de las gatas tienen un comportamiento maligno. Lamentablemente, vean en el estado que llegó este paciente, una caquexia, el animalito pobrecita de la gata esta estaba destruida. Miren el tumor, mucho más pequeño que los que vimos en los casos de la perra o del pequeño Benítez. Fíjense cómo está, ya está ulcerado. Fíjense lo agresivo del tumor. Este animalito, lamentablemente, no se pudo hacer nada con él. Así que, como consejo, ¿usted tiene una gata? Esterelicera. ¿Sí? Por el hecho de que controlar a una gata con tratamientos hormonales, primero que es mucho más difícil. Segundo, si la gata llega a tener tendencia a hacer tumores mamarios, y nosotros, toda la semana le estamos dando una pastillita de gestágenos, o sea, de hormonas que simulan estar embarazada la gata, por eso la gata no ovula. Lo único que estamos haciendo es que si nuestra gata tiene tendencia, una predisposición a tener tumores mamarios, lamentablemente lo manifieste. Y como les dije antes, en el 95% de las casas, el comportamiento de los tumores mamarios en las gatas es maligno. Espero haberle sido útil. Consulten a su veterinario de cabecera y espero verlos pronto. Bien, muchas gracias Gerardo. Y bueno, el tema del vino, gentileza de Quality, creo que lo recibiste, ¿no? No lo recibiste, bueno, no importa. Después, arreglarlo con la producción. Nosotros tenemos que ir en una pausa, y luego seguimos con mucho más Crecer en Salud. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. Instituto Doctor Mercado. Centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado. 3 de febrero, 448, San Rafael. Y nuevamente nos encontramos en este espacio, el programa de formación continua, y como habíamos prometido en el encuentro anterior con este espacio, nuevamente está con nosotros el señor Agustín Grigli. Él es profesor y evaluador de competencias, ¿verdad? ¿Qué tal, Agustín? Bien, buenas noches. Bueno, Agustín, en el encuentro pasado habíamos hablado un poco en qué consiste esta certificación de competencias, por qué es importante para el capacitado, por qué es importante para el empresario, pero hoy me gustaría que hablemos un poco más, por ejemplo, ¿qué es un organismo certificado? Bueno, un organismo certificado es un ente dipartito, yo creo que algo dijimos la vez pasada, que está constituido por el IDR, en este caso, por los sindicatos de la industria fructo-hortícola de la provincia de Mendoza y por las empresas, las cámaras más bien empresarias de la industria fructo-hortícola. Bien. Ese organismo tiene como finalidad mantener actualizadas las normas de competencia, y a su vez, digamos, el responsable de la validez del certificado que se otorga en la certificación de competencia. Bien, que esto es muy importante, bueno, en el encuentro pasado habíamos resaltado la importancia de un trabajador con o sin certificado, que es una gran diferencia. Hay muchos trabajadores con grandes capacidades para un determinado rol y que, llegado el momento de presentar un currículum, no tienen cómo demostrarlo, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque un certificado de validez nacional que eso le mejora, digamos, su estatus laboral, ¿no? Exactamente, perfecto. Y Agustín, ¿es muy complicada esta evaluación de competencia? No, 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 no es complicada para nada. Bien. La evaluación consiste realmente, bueno, en una evaluación, valga la redundancia, basada en las normas de competencia de cada rol, ¿cierto? Hay un instrumento de evaluación y se hace una entrevista, al personal hace el evaluado, y luego se hace, como diríamos, vulgarmente un examen, ¿no? A campo. Exactamente. Vemos los aspectos teóricos, los aspectos prácticos, ¿no es cierto? Hay una grilla de evaluación y en base a eso surge la, digamos, la certificación, ¿no es cierto? Exactamente. De todas formas, vale aclarar que esta evaluación la hacen una vez que fueron capacitados en el programa de formación continua. Sí, o el personal a evaluar ya está capacitado, ¿no es cierto? Porque la certificación de competencia no tiene que ver directamente con cómo logró las competencias. Yo creo que algo dijimos la vez pasada que podía ser por medio de una educación formal, digamos, una escuela técnica, por ejemplo, o directamente por su actividad laboral. Bien. Nos está quedando poco tiempo, pero creo que es importante resaltar lo que usted me decía fuera de cámaras, que estamos arriba de las 4.000 personas capacitadas. Capacitadas, ¿eh? Con esta certificación. Ya tenemos normalizado nueve roles, o sea que hay nueve roles que ya tienen las normas de competencia y en base a eso podemos ya certificar. Bien. Dato muy importante y cualquier duda, cualquier inquietud al respecto, saben que pueden dirigirse o comunicarse con la gente del IDR. Llame, por ejemplo, a la dirección capacitación-mediosr-idr.org.ar. Igual está escrito en pantalla, así que... ¿Puede ser una acotación? Sí, cómo no, dígame. El IDR tiene una delegación en San Rafael, que también puede ser de utilidad. Bien. Está en la calle Alcina 445. Bien, también, Alcina 445. Ahí hay una delegación del IDR donde se pueden informar, incluso lo pueden poner en contacto conmigo. Bien, igual todos estos datos salen en pantalla. Bueno, muchas gracias. Y bueno, se va a llevar un obsequio a la gente de Quality, un vino personalizado. En el programa anterior usted nos había contado que era enólogo, así que lo vas a ver disfrutar mucho mejor que nosotros. No sé si mejor que nuestro productor, porque en eso nuestro productor tiene mucha experiencia. Lo dejo ahí porque vos me dicen, siempre me decís cosas, la gente me evita cosas por la calle, pero bueno, muchas gracias por su presencia allá acá. A usted, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Y nosotros también te agradecemos a vos que seguís de aquel lado y te pido que nos esperes un segundito porque nos vamos a una pausa y enseguida seguimos con más Crecer en Salud. Bienvenidos, bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger, el lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades, el lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo, con el mejor servicio, atención y la calidad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo. Bienvenidos a Le Boulanger Café y Poli Trigoyen 926. Le Boulanger Café y Poli Trigoyen 926. Organiza tu evento mejor de lo que soñaste. En el corazón de la ciudad, festeja tus 15, graduaciones, bodas, aniversarios y todo tipo de eventos con la excelente gastronomía que ofrece el Vecchia. Haremos de ese momento un recuerdo inolvidable. Vecchia Terra Multiespacio. Kinder Jardines, un espacio para aprender jugando. Educación de excelencia, garantizando el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de los padres. Talleres de arte, inglés y deporte. Horario 7.30 a 21 horas. Abierto todo el año, enero y febrero, Baby Colonia. Kinder Jardines. Inscripciones abiertas. Avellaneda 438 y Avenida Palofet 1561. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de su programa de formación continua, invita a trabajadores rurales a inscribirse en los cursos gratuitos sobre tareas agropecuarias. No importa si estás ocupado o desocupado, o si buscas tu primer empleo. Con estos cursos podés aprender labores vitivinícolas, frutihortícolas, olivícolas, del ámbito ganadero, forestal o apícola. Si estás interesado y tenés entre 18 y 65 años, acércate con tu DNI al IDR. Instituto de Desarrollo Rural. San Martín 601, Tercer Piso Mendoza. Llama al 0261-4056000 o entra a www.idr.org.ar. Programa de formación continua para trabajadores rurales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La medicina no solo debe curar a enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacom. Bueno, en el programa pasado habíamos comprometido al licenciado Alfredo Allan a que siguiéramos hablando de este tema que tiene que ver con la obesidad, la alimentación, el deporte, especialidades, por supuesto, licenciado. Así que él está con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, te hicimos quedar acá. Directamente, pasé una semana por medio y te hicimos quedar. Alfredo, bueno, estábamos hablando de esto, hablamos en el programa pasado de cómo se diagnostica la obesidad, de los métodos que sirven, de los que no. Hablamos de una adecuada alimentación, de un deportista eventual. Y creo que el tema central de hoy es justamente esto. La alimentación en un deportista eventual. Porque esto quedó muy general en el programa pasado. Hoy hay mucha gente que está interesada en saber, por ejemplo, cómo consumo proteínas y cuántas tengo que consumir. Sí, por ejemplo, en el tema de proteínas hay muchas dudas y muchos tabús también. Por ejemplo, si es una persona que haga un deporte recreacional, que salgo a caminar tres veces por semana o cuatro, o salgo a andar en bicicleta tres veces por semana o cuatro o cinco, y no es una persona que compite, con el solo hecho de consumir las proteínas que consumo en forma diaria, por ejemplo, entre 0,8 y un gramo de proteína, por kilogramos de peso estaría bien. ¿Qué es lo que tengo que yo consumir proteínas que de alto valor biológico? Porque esto me garantiza que yo consuma o ingira los aminoácidos esenciales. ¿Dónde van a estar estas proteínas o estos aminoácidos? En todo lo que es un origen animal, por ejemplo, en las carnes, todo tipo de carnes, de vaca, de pollo, de pescado, de chivo, cordero, siempre buscando cortes magros, o sea, cortes que tengan la menos cantidad de grasa posible. En el huevo, en los lácteos, yo con eso ya tendría las proteínas y los aminoácidos esenciales. También hay proteínas de origen vegetal. Y también otra cosa que yo tengo que tener en cuenta, que yo ingiriendo esa cantidad de proteínas, no hace falta que yo consuma suplementos o que yo ingira aparte aminoácidos. No tiene sentido porque no por ese motivo voy a tener un rendimiento mejor a nivel físico y tampoco voy a sacar mayor masa muscular si hago un trabajo de sobrecarga o de pesas en un gimnasio. Claro, estamos hablando no de deportista profesional, de alto rendimiento, sino de deportista eventual, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Sí, como la mayoría de la gente que hace deporte de forma recreacional y por salud también. Exactamente. O sea que la alimentación no variaría, haga o no haga deporte recreacional. No, si es deportista recreacional o no hace nada, es sedentario, lo único que va a cambiar es la cantidad de calorías. Pero no tiene que cambiar la cantidad o la calidad, mejor dicho, ¿me entendés? O sea, si yo hago un plan alimentario para una persona sedentaria, tiene que respetar, digamos, las mismas leyes de la alimentación. No por ese motivo le voy a dar más cantidad de grasa o menos cantidad de grasa que un deportista. Puede variar un 2% o 3% en cantidad de porcentaje de grasa, pero no más de eso. Tengo que ingerir igual cantidad de grasas saturadas, modo insaturada y poliinsaturada. O sea, yo no puedo dejar de ingerir grasas porque tienen funciones fundamentales en la vida. Tampoco, por más que yo haga un plan alimentario para desgazar, puedo suprimir los hidratos de carbono. Claro. Puedo, digamos, elegir la calidad, por ejemplo, que sea más cantidad de hidratos de carbono complejos que simples. Claro. Pero no los puedo suprimir. Exactamente. Eso es imposible porque a nivel salud es negativo eso. Claro, los hidratos de carbono siempre los encontramos más en las harinas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, otro mito que también es muy común que pasa es que dicen no consumo pan. Sí, yo no puedo consumir pan, pero quizás consumo el doble de galletitas o el doble de pastas. Entonces, estamos en la misma. O sea, mientras yo cumpla el porcentaje adecuado de hidrato de carbono, no importa que consuma pan en cantidad adecuada, obvio, y también pastas. Bien. Bueno, Alfredo, creo que se aclararon bastantes dudas más porque este tema es inagotable, ¿viste? Que la gente siempre quiere saber más y más y más. Bueno, también aclaramos, como ya aclaramos en el programa pasado, que Alfredo sabe lo que habla. Él no solamente, bueno, por mucho desconocido como deportista de alto rendimiento aquí en nuestro medio y a nivel nacional también, pero también es licenciado en nutrición y es licenciado en educación física. O sea que bastante completo aquí el señor que hemos invitado y es una autoridad para que nos hable de esto. Alfredo, te vamos a obsequiar como siempre un vino de la gente de Quality. Bueno, no te vamos a preguntar si el vino es bueno o no, en los componentes que tiene, eso en otro programa en todo caso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos y te esperamos pronto. Listo, gracias. A vos, no te esperamos pronto, vos seguí ahí, no te vayas porque vamos a una pausa y seguimos con más Crecer en Salud. Gracias. La medicina no solo debe curar a enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacobo. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Valentino Valentino Instituto Doctor Mercado Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos Instituto Doctor Mercado 3 de febrero 448 San Rafael Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología Con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes Diagnóstico Médico Calidad superior en imágenes Nos vamos, nos despedimos. Así termina el programa de hoy Pero por supuesto tengo que agradecerle a los amigos de Valentino que me viste impecablemente como digo siempre A la gente de Rotecería Diego que nos acompaña con sus exquisitas comidas A los amigos de Quality con sus vinos tan excepcionales Y por supuesto al Vecchia Terra que nos recibe aquí en su casa desde donde llegamos A todos ustedes programa tras programa Así que de esta forma les digo chau No se pierdan el próximo Crecer en Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!